Porque en mi gobierno, el gobierno nacional y Córdoba trabajaron como no se veía hace mucho, mucho tiempo. Y lo hice de corazón porque la verdad que creo que cada cosa que pudimos hacer fue en beneficio de un futuro mejor. Y eso fue lo que siempre me movió. Entonces creo que los que quieran sucederlo al gringo en el peronismo van a tener una oportunidad de ser escuchados. Pero también creo que la alternancia en un sistema democrático es importante. Entonces, que no haya alternancia genera pérdidas en el sistema. Porque siempre que hay una oportunidad de renovarse, si es una renovación sana, el que llega quiere demostrar que puede hacer las cosas aún mejor. Y se airea la cosa. Es como que hay un poquito de oxígeno y de cosas en escalas nuevas y situaciones nuevas que cuando sostiene el mismo gobierno, eso no sucede. Entonces creo que sería bueno para Córdoba que haya alternancia en los gobiernos. Pero en base a la calidad, no alternancia porque sí, sino porque uno se supera al otro. Y generalmente sucede eso, que cuando hay un buen gobierno, el que lo quiera suceder, intenta hacer las cosas aún mejor. Muy pocas veces se da que volver la vuelta atrás que hemos tenido a nivel nacional. Gracias.